David Hurtado, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna en el cielo. Señor Jesucristo. Empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción, esa entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vivirena por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso y Eterno. El Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos. que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿Por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y a nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando, Viva Josana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Josana en el cielo. Palabra del Señor. Esa es mi primera Semana Santa completamente en español. El pueblo de Jerusalén tiene un gran respeto y reverencia por la santidad auténtica. Ellos saben que Dios los ha elegido y que son un pueblo consagrado destinado a vivir una vida diferente. Un gran número de ellos son lamentablemente conscientes de la falta de autenticidad de los sacerdotes, escribas y ancianos de sus épocas. Ellos aguardaban un nuevo reinado. Esto había sucedido antes como en su historia favorita de los macabeos. En esa historia, Judas Macabeo lidera una revolución contra los griegos que habían profanado el templo. Restraba a Israel a su antigua gloria y consagra el templo. Todo lo que vemos y escuchamos en ese evangelio es una referencia a esa historia. La entrada de Jesús montando en un asno de patrimonio exclusivo de la realeza, no de la gente común. Y la gente responde a este nuevo rey. Lo reciban y saludan como fueron saludados los macabeos, con palmas agitadas, cantando Josana al hijo de David. Y Jesús entra directamente en su nuevo papel. Hace lo que debería hacer el nuevo rey en su historia favorita, va al templo a limpiarlo porque ha sido profanado. Pero Jesús aún tenía que derrotar a sus enemigos antes de que pudiera ser glorificado. Fíjate que él no vino montado en un caballo de guerra, sino en un burro, llené en paz. No participará en violencia física. Su prioridad es ganar la guerra espiritual, que se ha librado a lo largo de los siglos. La victoria que obtendrá no vendrá a filo de espada. Él se mostrará como el sacerdote, el altar y cordero del sacrificio. Percibirá su nuevo reynado que se anuncia el domingo de Ramos. No lo ocultará, sino que lo hará saber muy públicamente a las autoridades impias que ha venido a desbancarlos. Mediante su celebración de la Pascua, él instituirá un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio en su sangre y no se completará hasta que haya sido arrestado, sometido a la autoridad mundana, blasfemado, burlado, azotado, golpeado, escupido, y por fin se pondrá sobre la cruz, despojándose por nosotros. Bienvenidos a Semana Santa. Velen y recen. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Alégrate, pueblo de Dios, levanta tus palmas a Él, abre la puerta de tu corazón, canta y danza para el Rey. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, bendito el que viene en paz. Hosanna, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y pareciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concedernos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia. Ni he echado para atrás, ofrecí la espada, la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábelo. Tema en el linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria! ¡Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria! ¡Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria! ¡Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria! Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escriban buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaban y comentaban entre sí ¿Para qué este derroche de perfume se hubiera podido vender por más de trescientos denarios para repartir el dinero entre los pobres? Y la criticaban, pero Jesús dijo Déjenla, porque la molestan. Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que ahí donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Jesús buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos le dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles Vayan a la ciudad. Almohadones, ya dispuesta, prepararnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús le había dicho Y prepararon la pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los doce, y mientras estaban comiendo, dijo Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro ¿Seré yo? Él le respondió Es uno de los doce, uno que se sirva de la misma fuente que yo El hijo del hombre se va, como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Después, tomó una copa, dio gracias y se la entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de alianza Que se derrama por muchos Les aseguro que no beberé Más del fruto de la vida hasta el día En que beba en el vino nueva En el reino de Dios Después del canto de los salmos Salieron hacia el monte en los olivos Y Jesús les dijo Todos ustedes se van a escandalizar Porque dice la escritura El iré al pastor Se dispersarán las ovejas Pero después que yo resucite Iré antes que ustedes a Galilea Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen Yo no me escandalizaré Jesús le respondió Te aseguro que hoy, esta misma noche Antes que cante el gallo por la segunda vez Me habrás negado tres veces Pero él insistía Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Y todos decían lo mismo Llegaron a una propiedad llamada Gexemaní Y Jesús dijo a sus discípulos Quédense aquí Mientras yo voy a orar Después llegó con él a Pedro Santiago y Juan Y comenzó a sentir temor Y a angustiarse Entonces les dijo Mi alma siente una tristeza de muerte Quédense aquí velando Y adelantándose un poco Se postró en tierra Y rogaba que De ser posible No tuviera que pasar por esa hora Y decía Abba Padre Todo te es posible Aleja de De mí este cáliz Pero Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Después volvió Y encontró a sus discípulos Dormidos Y Jesús dijo a Pedro Simón ¿Duermes? ¿No has podido Quedarte despierto Ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos Y oren para no caer En la tentación Porque el espíritu Está dispuesto Pero la carne es débil Luego se alejó nuevamente Y oró Repitiendo Las mismas palabras Al regresar Los encontró Otra vez dormidos Porque sus ojos Se cerraban de sueño Y no sabían Que responder Volvió por tercera vez Y les dijo Ahora pueden dormir Y descansar Eso se acabó Ha llegado la hora En que el hijo del hombre Va a ser entregado En manos De los pecadores Levántense Vamos Ya se acerca El que me va A entregar Jesús estaba hablando Todavía Cuando se presentó Judah Uno de los doce Acompañado de un grupo Con espadas Y palos Enviado Por los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Esta señal Es aquel A quien voy a besar Deténganlo Y llévenlo Bien custodiado Apenas llegó Se le acercó Y le dijo Maestro Y lo besó Los otros Se abalanzaron Sobre él Y lo arrestaron Uno de los que Estaban allí Sacó la espada E hirió al servidor Del sumo sacerdote Cortándole la oreja Jesús Les dijo Como si fuera un bandido Han salido A arrestarme Con espadas Y palos Todos los días Estaba entre ustedes Enseñando En el templo Y no me Arrestaron Pero esto Sucede Para Que se cumplan Las escrituras Entonces Todos Lo abandonaron Y huyeron Lo seguía Un joven Envuelto Solamente En una sábana Y lo sujetaron Pero él Dejando la sábana Se escapó Desnudo Llevaron a Jesús Ante el sumo sacerdote Y allí Se reunieron Todos los sumos sacerdotes Los ancianos Los escribas Pedro Lo había seguido De lejos Hasta el interior Del palacio Del sumo sacerdote Y estaba sentado Con los servidores Calentándose Junto al fuego Los sumos sacerdotes Y todo el sanedrín Buscaban Un testimonio Contra Jesús Para poder Condenarlo a muerte Pero no lo encontraban Porque se presentaron Muchos con falsas Acusaciones Contra él Pero sus testimonios No concordaban Algunos Declaraban Falsamente Contra Jesús Nosotros 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 lo hemos Oído decir Yo destruiré Este templo Hecho por la mano Del hombre Y en tres días Volveré a construir Otro que no será Hecho por la mano Del hombre Pero tampoco en esto Concordaban sus declaraciones Concordaban sus declaraciones El sumo sacerdote Poniéndose de pie Ante la asamblea Interrogó a Jesús No respondes No respondes nada A lo que estos Atestiguan Contra ti Él permanecía en silencio Y no respondía nada El sumo sacerdote Lo interrogó nuevamente ¿Eres el Mesías? ¿El Hijo del Dios bendito? Jesús respondió Sí Yo lo soy Y ustedes verán Al Hijo del Hombre Sentarse a la derecha Del Todopoderoso Y venir entre Las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Y exclamó ¿Qué necesidad tenemos ya De testigos? Ustedes acaban de oír La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Sentenciaron Que merecía la muerte Después algunos Comenzaron a escupirlo Y Tapándole el rostro Lo golpeaban Mientras le decían Profetiza Y también los servidores Le daban bofetadas Mientras Pedro Estaba abajo En el patio Llegó una de las sirvientas Del sumo sacerdote Y Al ver al Pedro Junto al fuego Lo miró fijamente Y le dijo Tú también Estabas Con Jesús El Nazareno Él Lo negó Diciendo No sé nada No entiendo De qué estás hablando Luego Salió al vestíbulo La sirvienta Al verlo Volvió a decir A los presentes Este es Uno de ellos Pero Él Lo negó Nuevamente Un poco más tarde Los que estaban allí Dijeron a Pedro Seguro que eres Uno de ellos Porque tú También Eres Galileo Entonces Él se puso A maldecir Y a jurar Que no conocía A ese hombre Del que estaban hablando Enseguida Cantó el gallo Por segunda vez Pedro Recordó Las palabras Que Jesús Le había dicho Antes Que cante el gallo Por segunda vez Tú me habrás Negado Tres veces Y se puso A llorar En cuanto Amaneció Los sumos sacerdotes Se reunieron En consejo Con los ancianos Los escribas Y todo el Sanedrín Y después De atar a Jesús Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato Este Lo interrogó ¿Tú eres El rey De los judíos? Jesús Le respondió Tú lo dices Los sumos sacerdotes Multiplicaban Las acusaciones Contra él Pilato Lo interrogó Nuevamente ¿No respondes Nada? Mira de todo Lo que se te acusa Pero Jesús Ya no respondió A nada más Y esto dejó Muy admirado A Pilato En cada fiesta Pilato ponía libertad A un preso A elección Del pueblo Había en la cárcel Uno llamado Barrabás Arrestado Con otros revoltosos Que habían cometido Un homicidio Durante la sedición La multitud Subió Y comenzó A pedir el indulto Acostumbrado Pilato Les dijo ¿Quieren que les ponga En libertad Al rey De los judíos? Él sabía En efecto Que los sumos sacerdotes Lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Incitaron a la multitud A pedir la libertad De Barrabás Pilato Continuó diciendo ¿Qué debo hacer Entonces Con él Que ustedes llaman Rey de los judíos? Ellos gritaron De nuevo Crucifícalo Pilato Les dijo ¿Qué mal Ha hecho? Pero ellos Gritaban Cada vez Más fuerte Crucifícalo Pilato Para contentar A la multitud Les puso En libertad A Barrabás Y a Jesús Después de haberlo Hecho azotar Lo entregó Para que fuera Crucificalo Los soldados Lo llevaron Dentro del palacio Al petróleo Y convocaron A toda la guardia Lo vistieron Con un manto De púrpura Hicieron una corona De espinas Y se la colocaron Y comenzaron A saludarlo Salud Rey de los judíos Y le golpeaban La cabeza Con una caña Le escupían Y doblando La rodilla Le rendían Homenaje Después de haberse Burlado de él Le quitaron El manto De púrpura Y le pusieron De nuevo Sus vestiduras Luego Lo hicieron salir Para crucificarlo Como pasaba Por allí Simón de Sirene Padre de Alejandro Y de Rufo Que regresaba Del campo Lo obligaron A llevar La cruz De Jesús Y condujeron A Jesús A un lugar Llamado Golgota Que significa Lugar del cráneo Le ofrecieron Vino mezclado Con birra Pero él No lo tomó Después Lo crucificaron Los soldados Se repartieron Sus vestiduras Sorteándolas Para ver Que le tocaba A cada uno Ya mediaba La mañana Cuando lo crucificaron La inscripción Que indicaba La causa De su condena Decía El rey De los judíos Con él Crucificaron A dos ladrones Uno A su derecha Y el otro A su izquierda Los que pasaban Lo insultaban Movían la cabeza Y decían Eh tú Que destruyes El templo Y en tres días Lo vuelves a edificar Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz De la misma manera Los sumos sacerdotes Y los escribas Se burlaban Y decían Entre sí Ha salvado A otros Y no puede Salvarse A sí mismo Es el Mesías Es el rey De Israel Que baje ahora De la cruz Para que veamos Y creamos También Lo insultaban Lo que habían sido Crucificados Con él Al mediodía Se oscureció Toda la tierra Hasta las tres De la tarde Y a esa hora Jesús Exclamó En voz alta Elui Elui Lama Sabachtani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los que Se encontraban allí Al oírlo Dijeron Está llamando Elías Uno corrió A mojar Una esponja En vinagre Y poniéndola En la punta De una caña Se la dio De beber Diciendo Vamos a ver Si Elías Si Elías Viene A bajarlo Entonces Jesús Dando un grito Expiró Todo bien Por favor Dando un grito Dando un grito Dando un grito Dando un grito El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti. En la primera lectura, el profeta Isaías pronuncia, a estas palabras que Jesús cumplirá. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento. ¿Cuántas son las cosas que nos fatigan o abaten en estos días? Toda la controversia en torno a la pandemia, la política, sin mencionar los desafíos de siempre, los compañeros de trabajo, los amigos, la familia y el romance. Nos cansamos del escándalo en la iglesia, en el mundo, del pecado, de la adicción, del fracaso, de las penas. Quizás las cosas que más nos molestan son las cosas que parecen evitables o prevenibles. Ahora, imagina todas las cosas que fatigan a Jesús. ¿Cuánto de lo que va mal en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro mundo, podría ser prevenido por el amor de Jesús? No es tan complicado. Jesús lo resume todo en una sola palabra. Amor. Entonces, es sencillo, pero no es tan fácil. Nosotros lo complicamos y lo ponemos más difícil porque somos criaturas pequeñas y débiles. Somos egoístas. El problema no es que la gente no quiera amar. Casi todo el mundo te diría que quiere amor. El problema es que tenemos ceguera. Tenemos dificultad para ver la importante diferencia entre el amor desinteresado y el amor egoísta. Esta realidad nos proporcionará un lente útil que podemos usar al escuchar las escrituras que encontraremos a lo largo de la Semana Santa. ¿Cómo es el amor real y desinteresado? ¿Cómo es el amor real y desinteresado? Asimismo, tomando la condición de siervo para gloria de Dios Padre. Jesús derrama en el amor por nosotros y por el Padre. María de Betanía da con generosidad a Jesús en un frasco entero de aceite caro que debería haber sido para su futuro esposo. Jesús recibe con gratitud como unción preventiva antes de su muerte y nos la presenta como un ejemplo para mostrarnos cómo amar sin contar el costo. Ahora, fíjense en Judas y algunos de los otros tienen una respuesta desproporcionada, tan egoísta, que los lleva a empezar a conspirar contra Jesús. Sus corazones están puestos en el poder, la coricía, el amor al dinero. Esas son las raíces del mal según las escrituras. No el dinero, el amor al dinero. Eso es amor a uno mismo, egoísmo. Vean a San Pedro. Quiere vivir con un amor virtuoso de olvido de sí mismo. Arriesgarlo todo en fidelidad a Jesús, aunque signifique su vida. Su corazón está ahí, pero no puede cumplir con la promesa que le hizo a Jesús. Aunque la fe de todos sea sacudida, la mía no lo será. Aunque debería tener que morir contigo, no te negaré. Todos hablaron de manera similar. Esos son los mismos discípulos que serían invitados al inquietante y difícil, pero intensamente íntimo, huerto de Getsemaní. Quieren estar ahí para Jesús, pero no puedan. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A menudo nuestros corazones están en el lugar correcto, queremos seguir a Jesús de cerca y nunca abandonarlo a Él, ni a sus enseñas, pero nuestra debilidad fallamos. Aquí tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y pedirle a Dios la gracia que necesitamos para perseverar. Simplemente no podemos amar de la manera en que Jesús nos llama por nuestras propias fuerzas. Escucha eso, no podemos amar de la manera en que Jesús nos llama por nuestras propias fuerzas. A medida que nuestra historia continúa deshorándose, nuevamente Judas quien con un signo de amor y respeto, un beso y un título de rabino, traiciona a nuestro Señor. Pedro sigue siguiéndolo, pero a distancia, calentándose junto al fuego con los guardias. Todos son ejemplos de preocupación por un mismo. Mientras tanto, Jesús está siendo arrestado, acusado por testigos falsos y golpeado, todos sin decir nada para defenderse, a pesar de que haberles enseñado una lección a todos. Tenemos ante nosotros una oportunidad increíble. Cada día de la Semana Santa seremos invitados a compenetrar en algunos de los momentos más profundos de la vida de Jesús. Podemos relacionarnos y aprender de los errores y virtudes de los apóstoles. Hoy entramos a Jerusalén con Él, agitando nuestras palmas, saludándolo como nuestra Rey. Las palmas estarán disponibles afuera después de la misa. El jueves comienza el Santo Triduo, una continua y sagrada celebración litúrgica que culmina al Sábado de Gloria. El jueves participaremos en la institución del sacerdocio y la Eucaristía. El jueves tendremos dos misas, bilingüe a las cinco y en inglés a las siete. El viernes, llevaremos su cruz con Él, al Golgotha. El viernes, la liturgia continúa a las tres en inglés y a las siete bilingüe. El sábado, tenemos la oración de la mañana a las diez y media y la bendición de la comida de Pascual a las once con la comunidad polaca. Luego, la vigila Pascual concluirá el Santo Triduo. Comenzará a las ocho y media y cerrá bilingüe. Y cerrá larga. El domingo de Resurrección, por la mañana, tenemos misa en inglés a las ocho, diez y mediodía. Por la tarde, a las cinco en inglés y a las siete en español. Este es la Semana Santa. Ven, vigila y ora. Ven, vigila y ora. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos sus siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajar del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Pareció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede al Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo, reciba una misma adoración y gloria. Y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso. E imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Para que los sucesores de los apóstoles, obedientes al llamado de Jesús, reciban la gracia de llevar su cruz con humildad en el mundo. Roguemos al Señor. Nos, oíenos. Para que los dirigentes locales y nacionales defiendan los derechos de los prisioneros, sobre todo los de quienes fueron acusados injustamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que todos los que enfrentan una crisis de fe encuentren la esperanza renovada en los ritos, escrituras y oraciones de Semana Santa. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que las personas que se encuentran cerca de la muerte tomen la cruz de Jesús y sean levantadas en gloria ante el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Para que los miembros de esta asamblea celebren esta Semana Santa con fe renovada. Roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones, para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Altísimo Señor, Que supiste juntar, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, Quisiera con fervor, Amar y recibir, ¿A quien por mí, a quien por mí, a quien por mí, quiso morir? Altísimo Señor, Altísimo Señor, Soy pastor, Quisiera con fervor, Quisiera con fervor, Y salvo morir, Ordero divinal, por nuestro sumo bien inmolado ensalé en tu puro raudal de gracia celestial lava mi corazón que fiel te rinde adoración oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable que la pasión de su unigénito señor nos traigo tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno por cristo señor nuestro el cual siendo inocente se vino parecer por la los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo santus 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 dominus deus sabao plenis un celi et terra gloria gloria tua osano in excesis benedictus qui venit in nomine domini osano in excelsis Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto de tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los oposiles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar en tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Toro honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la humanidad, tú que vivís y renas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz, señores, es siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vense fraternamente la paz. Vense fraternamente la paz. Vense fraternamente la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Por nuestro amor, murió el Señor. Por nuestro amor, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo y en un leño cobraron su cuerpo. Por nuestro amor, murió el Señor. Por nuestro amor, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Es la hora de honor en mi pueblo. Las sirenas de alarma han sonado y mi pueblo se queda dormido. Y mi hermano lloró y mi hermano muere. Y el clamor de su voz no nos duele. Y mi hermano muere. Por nuestro amor, murió el Señor. Por nuestro amor, murió el Señor. De la cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Es la hora de honor en la tierra. Es la hora del hambre y la muerte. Es la hora del odio y la guerra. Es la hora de honor. Cuando sufre mi pueblo. Cuando crece el dolor y el engaño. La hora de honor. Cuando crece el corazón. Cuando crece el corazón. Por nuestro amor, murió el Señor. Por nuestro amor, murió el Señor. De la cruz, murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Enseñar mi amor Planearon su muerte en silencio Asustaron con gritos al pueblo Y en un leño colgaron su cuerpo A la hora de nona A la hora de nona El Señor, el Señor murió El Señor murió Por nuestro amor Murió el Señor En la cruz murió el Señor Que nos mandó Dar la vida como hermanos Enseñar mi amor Es la hora de nona en mi pueblo Las sirenas de alarma han sonado Y mi pueblo se queda dormido Y mi hermano llora Y mi hermano muere Y el clamor de su voz No nos duele Y mi hermano muere Por nuestro amor Murió el Señor En la cruz murió Murió el Señor En la cruz 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 murió el Señor Gracias. 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 la cabeza por la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciembre sobre ustedes y permanezca para siempre ahí en paz. Gracias. Gracias.